¿Qué tal? Bienvenidos, estamos ya con la Navidad encima... ...y las ganas de celebrar van en aumento... ...las cenas con las familias están casi listas... ...pero hay que pensar en lo que viene también después... ...este año se recuperan las fiestas en discotecas... ...y los distintos locales se preparan para ello... ...después de que el año pasado se cancelara casi todo a última hora... ...esperan celebrar la noche buena y la noche vieja por todo lo alto. Se acerca el fin de año y toca... ...la gente tiene muchas ganas de fiesta. Con la noche buena y la noche vieja encima las fiestas... ...en fechas señaladas entran en acción. Se están metiendo bastante de entrada... ...que se prevé que va a haber gente... ...no te voy a decir una masificación... ...porque al final hay muchos locales... ...y la gente se va repartiendo... ...pero vamos, la previsión es muy buena. Las expectativas por las nubes. Las previsiones que estén llenas tanto en noche buena... ...como en noche vieja... ...y la gente pues tiene muchas ganas de fiesta... ...así que las previsiones que tenemos... ...tanto para los restaurantes... ...como para la discoteca, para Puerto Trips... ...o para Trips en la Manga... ...son buenísimas. Y es que los precedentes no son los mejores. Y es que además el año pasado, no sé si lo recordáis... ...pero fue un desastre... ...porque parecía que había terminado... ...el COVID... ...la gente se puso en fiesta... ...todo el mundo compró entradas... ...para ir a discotecas, para ir a espectáculos... ...y a salas de fiestas... ...y en el último momento hubo que cancelarlo todo. Sí, bueno, teniendo en cuenta que este año podemos... ...trabajar la noche buena y la noche vieja... ...con más o menos normalidad... ...la verdad que teníamos bastante ventas vendidas... ...y yo creo que va a ir mucho mejor que el año pasado... ...a nivel de fiesta, de gente, de movilidad. Lo hacen tanto los locales que llevan poco tiempo abiertos... Bueno, nosotros lo que hacemos es que la gente... ...que viene a cenar aquí al viento... ...pues le facilitamos la entrada gratuita a la discoteca... ...no tenemos un aforo muy grande... ...pero unas 700 o 800 personas. Como los ya consolidados... Claro, nosotros, este local lleva aquí muchísimos años... ...con distintos nombres... ...pero nosotros ya llevamos como mínimo 10 años... ...aquí en Cartagena en el mismo lugar... ...o sea que sí, que nosotros tenemos una clientela habitual... ...y es la que esperamos recibir... ...aparte de toda la gente de más que venga. En unas navidades que vuelven a las pistas de baile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!